El equipo alemán, Bayer de Múnich, felicitó este domingo a Bolivia, por el aniversario de independencia que festeja el país este 6 de agosto. Feliz día de la independencia a Bolivia, un abrazo desde Múnich a todos nuestros aficionados bolivianos, publicó el equipo alemán en su cuenta oficial de Facebook. El multicampeón alemán cuenta con más de 43 millones de seguidores en su página de Facebook, y la felicitación a Bolivia tuvo una importante repercusión en las redes sociales.